e muy buenas a todos y vamos a probar un nuevo juego de android llamado zumbia avengers vamos a empezar vamos a dar aquí a stargate para comenzar ahí está cargando, vemos estamos en la batalla principal, vemos ahí nuestro nombrecillo nos lo ponen automáticamente dependiendo del nombre que tengamos en la cuenta de google play dice que elijamos a dos héroes ahí los tenemos y que vayamos a explorar ahí vamos a modo campaña seleccionar el nivel que tenemos disponible por el momento y entramos vemos ahí enemigos y posibles dropeos a ver de qué va esto vale está nuestro personaje vemos a hiper para un lado para otro y para atacar vamos allá y si usamos habilidad cambiar al héroe casi me gusta más la otra amiga vemos ahí subida me gusta el daño de la habilidad seguimos avanzando también por lo menos lo tenemos aquí en habilidad nos sacará esto de aquí modo defensivo tiene pinta o algo así no tenemos suficiente energía para usar la habilidad vemos que consume bastante y eso está ok cargando regresamos equipamiento ahí se lo ponemos y para atrás seguimos en modo de historia vemos como ya hemos completado el tutorial a los héroes por ejemplo podríamos cambiarlo por ejemplo la maga esta y poner a la guerrerito ball fist igualmente son todos básicos vemos ahí todos una estrella sobre cinco también es normal acabamos de empezar modo de historia luchar venga a azurar por aquí me dieron ahí la primera vez que me dan vamos a probar al otro personaje me ha puesto este creo que no lo cambió vemos ahí seguimos con los mismos tengo que volver a ponerlos otra vez y ya empiezan a darme eso no me gusta nada vemos que las construcciones que vamos por ahí se las destruimos pues nos atropean vamos a ver vale completada también 45 golpes nos indican mine story bueno nos ponemos otra vez a la 1-1 y aquí quiero que me cambies a esta que me pongas a este damos aquí a save ahora sí lo mejor es venir a explorar venimos aquí y nos toca estar aquí vale aquí tenemos varias partes a ver que es esto turn back and leave observe for a while examine vamos a examinar hemos obtenido un objeto vale vamos a la siguiente examinar otra vez y tenemos estos dos que son de lucha seguramente vamos allá miren ya caen solamente usando la habilidad ahí nos han dropeado piedrecillas vamos a recogerlas coins todas las fuera y vamos también a probar el nuevo guerrero bueno su habilidad no parece que haga un gran daño vamos a ver bueno pues ya se los carga también solamente la habilidad y lo que sí que se ve es que pega muy rápido pega más rápido que la otra y eso es todos fuera proseguimos y en todos fuera me gusta la habilidad de este la realiza rápido y hace bastante daño lo mal es eso que consumen también mucha energía vemos ahí arriba no nos da para nada la segunda barrita amarilla que es la de la energía y no le dura nada aquí al amigo esto está ya completado cogemos todos los objetos que nos tienen y listo vemos aquí número de rondas etapa que nos encontramos vendría siendo 3 ya solamente nos falta estar aquí y vamos por allá más coins vemos que esta pega casi el doble que el otro pero también pega más lenta y si hace críticos de 110 bueno esta la ha limpiado muy fácil pensaba que iba a ser un poquito más difícil y eso está nuevo nivel ya no tenía que quitarse tan limpio nos tocaría estar aquí tenemos que limpiar todo hasta llegar al bosecillo con lo cual tenemos muchas partidas a echar yo voy a dar retorato a proach es que venimos y shoulder packs vale go check it 50 moneditas y nos quedan estas dos que son las intervenciones como vemos son las de ir a la batalla realmente creo que con esta limpiamos más rápido que con el otro a pesar de que pegue más rápido y tal me he comido ahí una mina me he comido una minita aquí no me ponen el número de etapas que son igual es que antes fuera más pequeñito pasamos a la siguiente solo es uno solo no vamos a usar la habilidad a salvo que se junten aquí todos dale para el otro lado bien eso es cargátelos ahí está fuera queda solamente este de aquí y listos y listos continuamos continuamos tapa 1 de 3 usa la habilidad ya bien está medio mal herida vamos a cambiar de héroe eso es cogemelo todo estos son bastante durillos pero ya está limpio completada ok y bueno por aquí héroe está tratada para mejorar las habilidades para evolucionar ya vuelve por ahí requiere 200 tenemos 100 no nos da no nos da supongo que pedirá para todos todos lo mismo skills vemos ahí y aquí y lo fase 2 tunlock con lo cual por el momento nada este no se me deja mejorarlo nada estaba visto equipamiento si que les podemos poner aquí ya sí mira aparte tiene el equipamiento básico el amigo defensa más 13 o vida más 216 energía más 86 vamos aquí para este y este de aquí y para la amiga equipamos esto realmente es lo que nos queda vamos a aumentar el poder ataque y por aquí nada más equipamiento ajustes música sonido shock vemos aquí nuestro personaje nuestro nivel user id fuerza ataque vida y por aquí creo que no hay nada más no sé si podemos aquí para la derecha aquí vemos para bueno el nombre de juego aquí vemos los héroes que tenemos quería ver si podíamos invocar de alguna forma alguno más pero no nos sale aquí no tenemos la opción de poder comprarlos al menos de momento solamente podemos continuar aquí en modo campaña pues nada venimos tell them to unlock the demon the man to fear stop on fear las piernas y ya se nos da para nada examinar en cuenta de experiencia y tocas a day cuidado con la mina vemos que ahí nos les afecta la mina ahí saltamos bien eso estuve tirando ahí con calma y me engancho ahí estos ya casi están lo que sea eso y le hago derecho ya casi limpio listos esos disparan pistoleros zombies pistoleros que mal eso siquiera me lo esperaba tienen menos vida eso sí pero ya son más difíciles de evadir engancha dale solamente le ha dado un golpe ya está mira lo de vida que nos han bajado aparte aquí ya son cuatro etapas y han parecido un pistolero dale ahí enganchalos a todos y acaba ya listos y bueno en principio nada más se lo voy a ir dejando ya por aquí nos vemos chavales